Este año decidí escribir, dirigir sobre un acontecimiento histórico que teóricamente todos saben, pero sobre un sucedido puntual. Los informes que un teniente de la SS dejó antes de morir como prisionero de guerra en el 45 es sobre que se basaron los juicios de Nuremberg. Empecé a escribir cosas que hago, que suelo hacer todos los veranos en enero, el libreto. En febrero ya convoqué el elenco, empezamos con un estudio más que de mi dramaturgia, que es muy simple, del contexto histórico, porque no todos saben. Yo, no siendo de acá, y creo que lo comparto con mi, con Ciutadano, crecí siendo italiano y habiendo perdido la guerra, crecimos con la historia de la Segunda Guerra Mundial constantemente, desde chiquito. Imagínate que el primer libro que leí cuando era chiquito, el primero fue un relato de Primo Levi sobre su experiencia en Auschwitz. Entonces, bueno, pero entiendo también al mismo tiempo que mi estructura cultural, mis pilares, no son lo mismo, no lo comparto con América, o las América acá, en esta zona. La obra se estrena este sábado y domingo, el 4 y el 5 de octubre, a las 9 y media en la Casa de la Cultura, en la Sala 2. Toda otra información que tiene que ver con entrada anticipada o descuento para estudiantes jubilados y socios de la casa, están en la sede, en la sala. Yo no dispongo, pero sí que nosotros, yo siempre, o cuando armo un evento, es totalmente accesible, gratuito, es libre, y si preparo y armo o produzco una obra que prevé una explotación, igualmente siempre intento integrar todo tipo de público, porque mi interés va más allá del hecho artístico. A mí me interesa, en serio, tratar de reconstruir la importancia que tiene el arte teatral en la sociedad, su trascendencia o su capacidad transformadora.